No existe un motivo, ni alguien especial Y solo que contigo yo me siento fatal No somos ni amigos, ni nada más Ni tú eres mi destino Debes ser alguien más Y es muy, muy, muy tarde Bueno, Olson, qué bueno que viniste Gracias Qué bueno que pudiste venir acá con nosotros Muchas gracias por acompañarnos No, bueno, yo soy Olson Guat Para la raza de aquí, no me acuerdo Bueno, Olson nada más Guat fue un chascarrillo que se quedó Oye, ¿habías venido aquí en Londres? Sí, claro Muy famoso, por cierto, aquí en Monterrey Pero bueno, oye, pues bienvenido al segundo episodio de Lente 17 Pero, ¿qué te parece si pedimos algo de tomar? Madre Claro Mira, porque nos divertimos Pero vamos, no siempre da para más Y es muy, muy, muy tarde Para estar aquí Mi forma de ver, a principios del 2000, 2005, como que la escena de Root Boyz, Skinhead y todo eso, estaba más fuerte que ahora, ahorita ya es como que más, me gusta el escape, pero no me considero nada, o sea, aún tengo una, como que cierta ideología, antes era así de, se metía mucho en el, pero claro, hay, claro que hay Skinhead, aún, o sea, Root Boyz yo creo que no he visto, ya desde hace años, Lo chido es que escuchan la música, que eso es bueno, ya como músico, ya no tanto como de pertenecer a una escena o algo así, o sea, ya como músico, nos conviene a todos, que más gente escuche nuestra música, porque, pues, como vamos a hacer de todo, o sea, está bien, al amor al arte, ¿no? Pero también vas creciendo y tienes, claro, asuntos que atender, o sea, familia, bla, bla, o sea, y es, la música es un trabajo. Pero vamos, no siempre da para más, si es, la música es un trabajo, ya, este, con, eh, se llamaba Diners, el primer grupo que tuve, Sí, que luego fue Appletons, que luego fue Rimcan, yo venía en un camión, con mi guitarra, así, en clases de guitarra, ¿no? O sea, no salía nada, nomás me salía una canción de Nirvana, y un vato, con una trompeta, me dice, eh, oye, tope la guitarra, y luego digo, sí, sí, y yo me dice, no quiero hacer el grupo, y yo, sí, ¿de qué? De Sky, y yo, así, ah, oye, aquí ya he escuchado a Inspector, y a Camino Voodoo, pero yo no sabía de qué era Sky, me pasa a Malaria, y me pasa otro cassette de Scatalajs, pero cuando me dice, oye, a lo mejor este grupo te aburre, porque ya son señores, Simón, déjamelos escucho para ver, y escuché a los canales, primero dije, nada, está chido, o sea, no te había escuchado de vacío, o sea, Sí, 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 claro. Con puros metales, todo instrumental, y era, de que, ¿a qué hora van a cantar? Y luego así, con la casetera, ¿no? Y luego dije, a ver, está bien, está bien, me gustó, y luego empecé a escuchar el disco, el cassette de Malarians, que ya estaba, no, empezado, que puse la canción, y se llama Up and Down, Up and Down to Call of Mine, y esa rola, pum, eso es lo que yo quiero tocar, eso es, eso es. Malcolm, que se unida, viene un poco de paso, porque cuando éramos No. Bueno, con Ripcats, este, fue una decisión, porque, cuando éramos a Charlotte, que se hicimos registrar el nombre, ya nada más, tuvo ciertos problemillas, y ahí, de que lluvia de ideas, ¿cómo le vamos a poner al grupo? Bla, 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 bla. Entonces dije, ah, Ripcats, está con ganas, sí, está chido, ¿verdad? Hicimos dos demos, primero, después en el 2009 sacamos nuestro primer disco, así, bien, de forma independiente, pero un disco ya en estudio. Después en el 2010, 2012, sacamos el segundo disco que se llama All You Need Ska, y en el 2014 sacamos el disco Desde el Norte con Amor. Y seguimos tocando con Rhythm Cats, hicimos nuestras presentaciones, llevamos hasta Champas, Oaxaca, imagínate, era un grupo de ocho, controlada los tiempos de todos. Sí, ponerse de acuerdo, espero que a todos le den. Y también por eso tomé la decisión de parar Rhythm Cats, pero tengo demasiadas rolas con Rhythm Cats y no puedo dejar de tocarlas porque me gustan. No sé, me gustan. Esto que comentas, no tiene mucho. No. El cierre de Rhythm Cats fue... En abril. En abril. All You Need Ska nace en... De hecho lo tuve desde diciembre. Desde diciembre. En diciembre empecé porque ya veníamos hablando de eso, desde que presentamos el disco desde el Norte con Amor. Sí. Pues me presentaba como Olsen, pero seguía tocando canciones de Rhythm Cats. O sea, porque es lo que la gente pide, ¿no? O sea, me veía, hey, toca esta rola. No importa, toca. Entonces realmente nunca fue un paro porque... La seguía tocando. Sí. Y empezamos a tocar mucho. O sea... De hecho lo que estaba comentando ahorita, este, antes de empezar, dijo, oye, de hecho... Sí. Deja... Se... ¿Cómo se dice? Se separamos. Se separaron. Y yo los veía todos los fines de Maratocatibar. Ahí nos damos cuenta las que aparte dice, oye, vengas, vengas, vengas. Bien raro desde aquello. Mira. Es muy raro porque este disco no es Ska tradicional. Es Ska más... Tutón. Me ganó un poco al croc, o sea, sí. Este... Y en este disco, en el nuevo, como te decía, que ya es más... Este... Experimental. Para mí, o sea, no quiere decir que... Ah, está tocando como Pink Floyd. No, no, no. O sea, es Ska. Pero... Lo que me gusta... Fue como que más personal las letras. Y más maduras, creo. No, no. Bueno, a Olson. Él decía hace mucho но haja, eso no es. Pero el what fue por una serie de televisión que eh, de repente y estaba viendo una serie y estaba un legajo, así en una escena, y decía, pero sin H, ¿no? O sea, W-A-T-T. Y yo me dije, ¡aja! Se escucha bien chido. Pero le voy a poner con H, o sea, ¿de qué? Bueno, del estudio, lo abrí, bueno, se llama VK Records, hay para que lo busquen. Este, lo hice principalmente para mí, para mi banda, porque ahí grabé el disco de El Norte con Amor, y este disco que hice, El Regreso del Camino Amarillo. Pero luego pensé que podía como apoyar, o puedo, ¿no? Más bien, este, apoyar a bandas, o sea, no, 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 grabándoles algo mía, que tenga calidad, este, pero a un precio bajo, porque, bueno, a mí me ha tocado grabar en el estudio y pagar una lana por algo que, que, bueno, ok, sí, a lo mejor sí ellos consideran que tiene que ser a cierto precio. Dice, dice, pues, ¿quién puede poner un precio a la música, no? Grabé a los 7 grados, que está grabando Cadáver Sound, ahorita, este, ahí, para que quiera, que me contacte y hacemos así, ¿cómo se dice? Ahí el trato. Una anécdota que tú te acuerdas que digas, no, esa, esa fue la, o sea, el culmen de todo. Bueno, hay, hay muchas, pero la más tonta que me ha pasado, es que estábamos tocando en Whiskey Lucan, allá en el Estado de México, no, creo que es el Estado de México, y así de que, no, ya, lo renca, ya, ja, 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 ya nos seguimos al escenario, ¿no? La primera canción, se llama Morrito in Love, empezamos a tocar el escenario, piso, y pum, se quiebra. Llegué el, el organizador, de que, wey, queriéndome sacar, no podía yo salirme, estaba todo bien atorado, de que, ya, pa, por fin, no, ya, me salí, de que, ah, con ganas, pero me dolió, así, de, ah, mil, y era la primera canción, imagínate, ¿hasta dónde se te sumió la pierna? Ah, cama, después de la rodilla, porque después, pero es que el escenario estaba chiquito, a veces mi pierna, mi pieto ya pegó en el piso, y se me dobló así, dije, ya, me lo quebré, ya, ya, valió un queso, y yo le gané al bato de, de Foo Fighters, este, eh, ok, se me cae, y lo voy a sacar, y yo, bueno, tengo que seguir tocando, ¿no? Ah, eh, ya, me salgo, me quité, me, ah, bueno, tenía una bolota, no había podido quitar el pantalón, y yo iba manejando la troca, imagínate, no, no, manches, ya llegué a la casa, llegamos a la casa donde nos estábamos quedando, de que, güey, quiero buscar así un paracetamol, No, ya era como las 14 de la mañana, dije, ya, me voy a dormir y mañana se me va a quitar, a lo mejor no es tanto. Al día siguiente, toda la pierna negra parecía que virena, así de lío. Y luego, ya, la dejé así un chorro de tiempo, ¿no? Un día estaba acá buscando canciones en YouTube y que sale esa, o sea, grabaron el video de cuando me caí. Hemos tenido muchas experiencias chuscas o bizarras, como que se nos queda la camioneta en el camino, una vez íbamos en un carro y yo iba dormido atrás y de repente la mazol se siente con un golpesote, ¿no? Y dije, ya, las maletas ya se cayeron, no, era la llanta, y vamos a ir por la carretera, ¿verdad? No, no. Así es, el mismo, gajes del oficio. Bueno, yo creo que ya es todo, ya hablamos, ya hablamos mucho, ya se acabó la chave y bueno, muchas gracias, Olson, gracias por acompañarnos y bueno, cualquier cosa que quieras decir. Bueno, primero, gracias a ustedes de F17 por pensar en mí o en Olson, así para este, ¿cómo se llama? Proyecto. Este, otra, de que pues a toda la raza, decirles que, pues sigan a Olson Web y Rain Cats ahí por Facebook, la mano nos buscan, sé que está largo, pero de volada sale, es el único, ya de mandar a los demás. No creo que haya muchos. No, creo que haya muchos de volados en Olson Web y Rain Cats. Este, también, es que a las bandas que estén viendo este video, este, que se acerquen acá con nosotros y con ustedes. ¿Por qué? Porque es una puerta para dar a conocerse. Claro que sí. Y también que vayan al estudio, o sea, o que hablen conmigo, o sea, yo apoyo también con ustedes a las bandas, a las que pueda y a las que quieran, ahí nada más me buscan como el consentido de Dios. Gracias por este, prestarte o aceptar con nosotros y bueno, pues no queda más que decir, este, o sea, adelante con tu proyecto. Haz tu vida y que seas feliz. Haz tu vida y que seas feliz, es correcto. No, que sigas adelante con tu proyecto, cualquier cosa carnal, aquí estamos. Gracias. Igual este, a los medios y redes sociales, Escaparate17 y sigan esperando más. Muchas gracias a Nandas también que nos prestó, Nandas que nos prestó el lugar para hacer aquí esta entrevista, vénganse, no ocupen la publicidad, todo el mundo conoce Nandas, pero bueno, este. Todos han llegado alguna vez. Todos han llegado alguna vez a Nandas78 bar, muchas gracias a Paco que nos está apoyando y bueno, este, sigan al pendiente de Lente17 y Escaparate17. ¡Gracias! ¡Gracias!